Me pica, me pica pa' la pega Arigónica, hay mujer que lleva Me pica, me pica pa' la pega Arigónica, hay mujer que lleva Me pica, me pica, me pica, me pica Me pica, me pica, me pica, me pica Me pica, me pica, me pica, me pica Me pica, me pica, me pica Me pica, me pica, me pica, me pica Me pica, me pica, me pica Me pica, me pica, me pica Me pica, 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 me pica ¡Oh! 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 ¡Oh!